Muy buenas tardes vecinos y vecinas de San Bernardo, saludamos a todos quienes nos acompañan a lo largo de nuestro maravilloso país y por supuesto también en el extranjero. Estamos aquí en nuestra segunda jornada de backstage de nuestro Festival Nacional del Folclor de San Bernardo. Así es Andrea, estamos muy felices de esta segunda noche de festival. Estamos en nuestro backstage, este espacio más cercano para conversar sobre este festival tan querido por nosotros y nosotras los sanbernardinos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, sanbernardocl en Instagram y Twitter, sanbernardotv en YouTube e ilustre municipalidad de San Bernardo en Facebook. Continuamos un poco porque el día de hoy también tenemos invitados, vamos a entrevistar a los artistas, vamos a conocer un poco más después de cada show, de cómo ha sido la experiencia de cada uno, pero también vamos a contar con entrevistados en este momento. Además, vamos a hablar, Michelle, de nuestra maravillosa jornada que vivimos el día de ayer, porque qué emocionante fue el inicio de esta jornada, del primer día de la jornada del festival. Estuvo preciosa Andrea, estuvo hermoso el nivel, el trabajo, el esfuerzo, estuvo grandioso. Muy, muy lindo. Así que felicidades a todos los artistas del día de ayer. Pero tenemos un invitado, él es Cristian Troncoso, es el director de la... Del desarrollo comunitario. Del desarrollo comunitario. Dideco. ¿Cómo está, Cristian? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Yo estoy muy bien, muy contento. Así que vamos a iniciar esta segunda noche de festival. Aprovechemos de conversar harto de lo que fue la noche de ayer. ¿Le gustó? Y cómo hemos preparado este bozo festival para la gente de la comuna de San Bernardo. ¿Qué le pareció la noche de ayer, Cristian? Maravilloso, la verdad. Fue una noche de muchas emociones. Estábamos un poquito nerviosos, como siempre, no al comienzo, pero creo que la calidad de los artistas que se presentaron cada uno de los grupos de proyección folclórica, la competencia de canción de raíz folclórica también espectacular. Así que tenemos harto que analizar y conversar respecto de la noche de ayer. Así es. Sin duda fue una maravillosa primera noche. Yo creo que efectivamente estábamos un poco nerviosos, nerviosas, pero estamos felices. Salió bonito, ¿cierto? Salió muy bonito, pero además es importante la cantidad de gente que nos estuvo siguiendo de manera permanente. Así es. Hubo un promedio cercano a las mil personas que estuvieron de manera permanente conectadas siguiendo nuestro festival. Así que estamos contentos también por eso. Y además tuvimos muchos comentarios de cariño. Con Andrea revisábamos el día de ayer y era increíble la cantidad de familia apoyando, la cantidad de amigos, amigas apoyando, a los artistas. No, de verdad se pasó el día de ayer. Sí, porque además, bueno, obviamente tenemos todos el respaldo de las familias siempre, pero este festival lleva años, son 51, estamos en su versión número 51 y efectivamente hay gente, nuestros amigos folcloristas nos siguen y están interesados en este festival y por eso están conectados y nos están acompañando en esta jornada y el día de hoy también. Sin duda vamos a tener otro día exitoso. Así es. La verdad es que el Festival Nacional del Folclor de San Bernardo es una marca instalada. Entonces, todos los años hay muchos folcloristas a lo largo de todo Chile que esperan esta fecha, que esperan poder acompañar a los artistas, que esperan poder conocer lo que muestra cada uno de los grupos que preparan durante mucho tiempo. Y también muy importante, ayer los mensajes que ustedes nos indican, que había muchos mensajes de cariño, de apoyo, de reconocimiento, de alegría por haber tenido la posibilidad, incluso en este contexto de pandemia, de tener este festival, aunque sea de manera online. Incluso algunos mensajes del extranjero, España, Colombia, México. Así es. Sí. Muy interesante eso. Bonito, porque además, bueno, estuvimos a grandes grupos que son locales, pero además también son conocidos a lo largo de nuestro país y en el extranjero. Entonces, el cariño que recibimos fue enorme, fue muy grande, y era un orgullo tenerlos acá en este escenario nuevamente, sobre todo al artista local y que se le reconozca en San Bernardo. Mira, hay algo muy importante que hay que relevar. Esta situación de pandemia y también hay que señalarlo, ¿no? La situación presupuestaria que atraviesa la municipalidad, que no es la mejor y la gente lo sabe, son dos dificultades que hemos tratado de convertir en oportunidad, en una oportunidad para recuperar el espíritu originario de este festival, que es efectivamente un espacio de muestra de arte, donde aquí nadie viene a competir con nadie, aquí la gente viene a mostrar su arte que han estado preparando durante mucho tiempo, y especialmente los artistas locales. A participar y a seguir con la tradición. Así es. Y a por eso de los artistas locales, ayer uno de los espacios más emocionantes, ¿no?, fue la participación de Hacha Inti, un grupo artístico de acá de la comuna, con más de 25 años de trayectoria, que nunca habían sido invitados a participar en este festival. Entonces, fue realmente, a mí me parece que es un acto de justicia, un acto necesario, ¿cierto?, comenzar a abrir los espacios para los artistas locales. El inicio también del festival, con este homenaje a Patricio Manz, ¿cierto? Hoy día tengo entendido que inicia también esta segunda noche con un homenaje o con un reconocimiento, ¿cierto?, a la importancia y al respeto a los derechos humanos. Así es. Son temáticas que queremos también instalar como parte del sello de esta gestión en el Festival Nacional de Folklore de San Bernardes. Director, ¿qué le parece si aprovechamos, ahora que estábamos conversando sobre el festival, si vamos a revisar un video resumen del día uno, que estuvo espectacular, para que la gente en sus casas pueda ver cómo estuvo ayer y lo que se viene para el día de hoy. Estupendo. Creo que se nota la dedicación que ha puesto la administración en este trabajo. Hay un escenario precioso y los grupos que han participado hasta ahora lo han hecho increíble. O sea, a partir con los chenitas yo creo que tiene un tremendo valor para la comunidad y para nosotros también porque es un espectáculo de primer nivel. La verdad que la pandemia nos permite poder generar instancias distintas, diferentes, a como es presenciar un festival del folclore vía online. Y la verdad que las expectativas que teníamos, debo ser sincero, a lo mejor no eran las más altas, pero hoy día creo que a propósito del trabajo y lo que se ha hecho, hemos batido nuestros propios récords, nuestras propias metas y eso tiene que ver con el trabajo que han hecho tanto miembros de la Dirección de Desarrollo Comunitario, como el Equipo de Cultura y como distintas instancias municipales donde con mucho esfuerzo han permitido que distintas personas se hayan conectado hoy día. Y los resultados son favorables, así que nos sentimos contentos y claramente ya estamos planificando desde hoy, desde ya mismo, el Festival del Folclore 2023. Así que esperemos que las condiciones sanitarias sean favorables y esperemos que el próximo año este gran Festival del Folclore usted pueda estar igual que yo de manera presencial, porque ese es el objetivo de fondo, que San Bernardo disfrute su Festival del Folclore. Y ahí estaba el video sobre la noche de ayer. ¡Ay, la noche de ayer suena romántico! Director, ¿qué le parece el día de hoy? ¿Cómo va a estar la competencia? Coméntenos un poco sobre esa instancia. Para la noche de hoy también hay más sorpresas, ¿cierto? Se van a seguir presentando grupos que vienen de distintos puntos de la región metropolitana, junto con los grupos de la comuna de San Bernardo, estos grupos folclóricos, ¿cierto? De proyección, grupos de proyección folclórica, perdón. Pero además vamos a tener la segunda parte de la competencia de la canción de Raíz Folclórica, que también yo creo que es importante detenerse un poquito ahí. Detengamos, entonces. Esta es la segunda versión de esta competencia de la canción de Raíz Folclórica. Tuvimos un breve espacio, ¿cierto?, para la difusión de esto, sin embargo, llegaron más de 45 canciones a la preselección. Un éxito, de verdad. Un éxito, de verdad. Hubo un trabajo arduo ahí de parte del jurado para la preselección, en conjunto con la concejala Romina Baeza, que preside la Comisión de Cultura, ¿cierto?, del consejo. Y se seleccionaron ocho canciones. Ocho canciones que tres de ellas son de la provincia del Maipo y otras cinco canciones del resto del país. Ayer ya pudimos apreciar cuatro de estas canciones, que realmente una calidad extraordinaria. Extraordinaria. Y yo tengo que confesar algo. Estuve hoy día en la prueba de sonido de los competidores de hoy. ¿Cómo se viene, Andrea? Y realmente maravillosa. Yo creo que no quisiera estar en esos zapatos del jurado. Va a estar muy difícil. Hay mucho, mucho talento. Así es. Hoy día tiene una tarea importante el jurado, porque al final de escuchar las cuatro canciones que compiten hoy día, van a tener que, ¿cierto?, luego de dirimir, darnos a conocer cuáles son las canciones seleccionadas, para que se presenten el día de mañana, ya en la final de esta competencia de la canción de Raí Folclórica. También estuve en la prueba de sonido hoy día. Estuve en la prueba de sonido y pude ver también al grupo de equipaje, que hoy día va a participar. Hoy se presenta. Hoy se presenta. Realmente, canciones del repertorio latinoamericano. Muy, muy interesante el folclor latinoamericano, con una gran trayectoria también en equipaje. Y creo que también es un reconocimiento a estos años de trabajo haber sido invitado a esta versión número 51 del Festival Nacional de Folclor de San Ménardo. Director, aprovechemos que está acá para conversar un poquito con los vecinos y vecinas que están en sus casas. Conocer un poco sobre la Dideco, este espacio. Queríamos conversar un poco también sobre la beca municipal. ¿Cómo se viene eso? Porque la gente pregunta harto en redes sociales por cuándo va a ser la fecha. Sí, claro. Bueno, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dideco, como se le conoce más habitualmente, ¿cierto?, una dirección que tiene a su cargo las labores de carácter social de la municipalidad, tanto en lo que dice relación con aspectos más bien asistenciales o carencias materiales de manera individual, pero también tiene un rol muy importante que nosotros queremos en esta gestión darle mayor realce que tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones y el fortalecimiento del tejido social comunitario en cada uno de los sectores y poblaciones. Una de las tareas más importantes, creo yo, que desarrollamos también tiene que ver con apoyar a los estudiantes de buen rendimiento académico de nuestra comuna, que además tienen algunas carencias, que presenten carencias de carácter socioeconómico, para ayudarles a mantenerse, ¿cierto?, en la educación básica, media o superior. Vamos a iniciar cierto proceso de postulación a la beca municipal este año durante la segunda quincena de marzo. Así que los próximos días vamos a abocarnos a comenzar a difundir a través de nuestras redes sociales y nuestra página web cuáles son los requisitos, los documentos que van a tener que empezar a recopilar cada uno de los estudiantes y las estudiantes interesados a postular para que lo puedan hacer. Otra innovación es que va a ser, a diferencia del año anterior, el proceso completamente presencial, para evitar confusiones que puedan generarse a partir de la gran cantidad de postulantes y nuestra situación de informática que a veces nos juega una mala pasada. Exacto, vamos a estar difundiendo. Queremos agradecerle, director, por acompañarnos y yo quiero ya invitarlos a que nos vamos a esta, vamos a invitar a nuestros vecinos y vecinas que ya nos vamos a nuestra segunda jornada de nuestro Festival Nacional del Folclor de San Bernardo. Gracias.